Cali B. Cali Escribo.com Ramiro Varela, una condecoración a toda una vida al servicio del deporte de Vallecaucami colombiano. Ha sido un año importantísimo para el atletismo y todo eso se refleja en este reconocimiento de la gobernación del Valle. Indudablemente que el campeonato mundial de atletismo Cali 2015 le sirvió al atletismo colombiano para proyectar las categorías infantil y menores y tiene un posicionamiento bastante grande de sus categorías juvenil y mayores con una antigüedad de haber tenido medalla olímpica en 1992 y por supuesto que este año se cierra con un gran éxito en lo deportivo para el atletismo colombiano. Bueno, lo que nadie se alquice de manera es que estos eventos no es que se van faltando unos meses, son años. ¿Cómo fue todo el proceso para conseguir un mundial como el de Cali 2015? El sueño de Cali 2015 nació en 1993 en la pista del Estadio Pascual Guerrero cuando hicimos la pista Mondo, ya pista para un campeonato mundial y cuando ya íbamos a aplicar el campeonato mundial la Federación Internacional ya exigió dos estadios y empezamos a desarrollar con la Liga Vallecaucana de Atletismo la consecución de un nuevo estadio y eso se logró en el 2008 y en el 2008 empezamos a aplicar y ya se requería una tercera pista para atender el volumen de atletas de un mundial y logramos en el noviembre del 2012 conseguir esta adjudicación de la sede para Cali, algo difícil, teniendo los requisitos técnicos, tecnológicos, organizativos de un mundial que tienen unas cifras muy grandes en todos los aspectos. ¿Cuántos atletas vinieron? ¿Cuánto generó la hotelería? ¿Cuánto le generó a la ciudad movimiento? Bueno, anoche en el acto del Comité Olímpico Colombiano fue declarado como el evento deportivo del año en Colombia el campeonato mundial de atletismo, fueron 1.358 atletas, por primera vez en la historia deportiva de Colombia 154 países y reunió a unos ex deportistas olímpicos y mundialistas a la dirigencia más importante del mundo deportivo y eso le dio unos valores agregados adicionalmente a la oferta tecnológica, técnica, competitiva y deportiva que genera el mismo mundial con sus proveedores Canon, Seiko, TVS, Mondo, Adidas que le dan un realce espectacular a un mundial de atletismo. ¿Qué le dejó a la ciudad a nivel internacional y a nivel también de infraestructura deportiva? Bueno, le da la primera infraestructura deportiva de Suramérica con tres pistas muy cercanas el estadio Paso del Guerrero, el estadio Pedro Grajales y el centro de alto rendimiento ¿Qué le deja? Este centro de alto rendimiento de entrenamiento es lo único en Suramérica es algo muy importante y ¿qué más le deja? Le deja toda una cultura mundialista ya los entrenadores, los técnicos, los atletas ya se referencian en Colombia, en Suramérica al atletismo pero con las marcas mundiales y con las marcas propias de un campeonato mundial como marcas mínimas y marcas clasificatorias ya para unas finales. Para la imagen del país, para la imagen de Cali, sobre todo este evento y más en un momento que el mundo vive tanta consternación, tantos conflictos fue algo, digamos, como traer al mundo y demostrarle que aquí estamos en la capacidad de organizar grandes ajustes. Efectivamente, la imagen deportiva de Colombia, de Cali, del Valle del Cauca fue muy importante este evento porque fue asistido por lo mejor del mundo desde el punto de vista de la dirigencia, desde el punto de vista del número de países desde el punto de vista del agrado, lo que más le gustó a los atletas el apoyo del público caleño, colombiano, sin distingos de color, de raza, de cultura, de idioma fueron aplaudidos indistintamente porque hubo 48 triunfadores de lo mejor del mundo. ¿Qué significa para usted esta distinción? Sobre todo este trabajo en silencio como una hormiga, yendo a todos los países de las federaciones, la infraestructura, todo, ¿qué significa esta distinción que le hace al gobierno departamental? Bueno, agradecerle indudablemente al señor gobernador que se haya dignado hacer un reconocimiento, un trabajo, cuatro años de mucha dedicación, de mucho esfuerzo se ve reflejado en este proyecto deportivo que nos le hace el reconocimiento a nivel personal pero extensivo a toda la dirigencia deportiva del Valle del Cauca. A mí para la dirigencia deportiva del Valle fue importante porque además se foliaron no solamente los de atletismo, sino que todos los demás deportes se contagian de lo que se hizo desde el atletismo para atraer eventos grandes para Cali. Indudablemente este es un propósito muy positivo porque ya todo mundo se da cuenta que en Colombia se pueden hacer este tipo de eventos de tanto nivel competitivo y deportivo. Como usted es una hormiga, como le decía, y vive funcionando, viajando, trabajando, ¿qué viene para el 2016? ¿Qué vamos a tener para el atletismo colombiano? Estamos trabajando en ello y creo que la próxima semana con la Federación Internacional empezamos a definir ello. Pero para Colombia eventos en la mira también y sobre todo para Cali y otras ciudades. Por supuesto, Colombia está otra vez en el epicentro del atletismo mundial. Mucha suerte y felicitaciones por esos logros. Muchas gracias.